27 taekwondistas se representarán a Pérez Celedón en la próxima edición de los Juegos Deportivos Nacionales luego de la eliminatoria disputada durante este fin de semana. Estos son los atletas clasificados. Alejandro Arguello, Mitzi Muñoz, Yasmín Arana, Der Caraya, José Pablo Hidalgo, Fabio Lagamboa, Jimena Sánchez, Luis Antonio Castro, María José Díaz, Daniela Jiménez, Mariel Solís y José Antonio Sánchez.